Se puso en marcha una estrategia integral con el propósito de garantizar la seguridad en las carreteras del país ante el movimiento masivo de feligreses con motivo de la visita del Papa Francisco a México. Del 12 al 17 de febrero, la Policía Federal despliega a nivel nacional más de 13.000 elementos. En representación del titular de la Comisión General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, el titular de la División de Seguridad Regional, Raúl Castillejos Ruiz, anunció que estas acciones serán coordinadas por el Estado Mayor Presidencial, así como con autoridades eclesiásticas y, en el caso del Estado de México, con las autoridades mexiquenses. Para ello, expresó el funcionario, la Policía Federal desplegará a nivel nacional más de 13.000 elementos, de los cuales 5.000 serán destinados al Estado de México y Ciudad de México, en tanto que 2.500 atenderán la seguridad en carreteras y vías de acceso. El titular de la División de Seguridad Regional señaló que los elementos de la corporación estarán apoyados con 400 vehículos entre patrullas, camionetas, motocicletas, ambulancias y helicópteros. Respecto a la presencia del Papa Francisco en el municipio de Catepec, Estado de México, dijo que se prevé que miles de fieles se desplacen en caravanas, transporte público, automóviles y en algunos tramos a pie desde distintos puntos del país, por lo que se ha tomado diversas previsiones para garantizar su seguridad y atender cualquier contingencia. El titular de la División de Seguridad Regional puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 088 para solicitar auxilio ante alguna emergencia. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó El titular de la División de Seguridad Internacional